Hola, hola mis amigas y amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente Lo prometido es deuda, como dicen, ¿no? Gracias por estar conmigo en muchas situaciones Bueno, ahora estoy bajando unas gradas Y bueno, les quería dar las gracias a todos y a todas ustedes Las personas que me están siguiendo en mi canal de YouTube Pues llegué a los 500 suscriptores, a los cuales os amo mucho, os quiero mucho Muchas gracias por estarme siguiendo, por ver mis videos Por sintonizarme en mi canal Si en cualquier lugar del mundo que ustedes estén Yo les mando un cordial saludo Que Dios les bendiga, que Dios les guarde Si en cualquier lugar del mundo que ustedes me ven Yo les saludo Y les doy muchas gracias por seguirme, por ver mis videos Por dar likes, comentar y pues compartir Hay muchas personas que están compartiendo mis videos Les agradezco mucho de corazón, en verdad Yo lo que hago es servirles Darles la palabra de Dios, mi música, mi vida diaria Y pues compartir siempre en mi canal Eso es lo que deseo Hoy quiero hacerles conocer un poquito esta parte donde estoy Y miren, aquí si ustedes pueden ver Una cabrita Una cabrita media Miren Es una cabrita que está Ahí juguetona Miren, comiendo un poco del árbol Sus frutos Bueno, le gusta la hierbita a esta cabrita Miren Nos encontramos aquí Pues como les decía yo Aquí en el Estoy en un caminar diario Si Es la sexta vez que les comparto un video Pues Y estaba en un video anterior Que ustedes me pudieron ver Entonces Hoy estoy aquí en el mismo lugar Y les hice este videito a todos ustedes Quienes son mis seguidores Los que están viendo mi canal de Youtube A esas 500 personas que Y un poco más que están en mi canal Pues Les doy la bienvenida Y miren Aquí un poquito Lo que es la naturaleza Estoy en el parque Metropolitano del Sur Esto es en Quito En Ecuador Y es un lugar muy hermoso Es una extensión de Un parque muy gigante Muy hermoso Entonces hay mucha Mucho Muchas cosas hermosas Miren, acá hay más cabritas Chao cabrita Chao Miren O sea, es un lugar muy bonito Entonces yo Decidí aquí Venir a A tener un encuentro con Dios Y pues Vine Para Tener un tiempo muy especial Y hoy Con ustedes Compartir este lindo video Que espero les guste Lo estoy haciendo con mucho cariño Para todas esas personas Que me están siguiendo En mi canal de Youtube Estoy Como Ricardo Miranda Artista Musical Ustedes pueden compartir Con sus seres queridos Sus amigas Sus amigos Con todos los que ustedes deseen Mi canal Está abierto Para muchas personas Que me puedan seguir Y pues Que sea de bendición Que sea de De alegría De gozo De paz De reflexión Mi música Y los videos Que yo hago ¿No? Cotidianamente Y pues Espero les guste Les agrade Pongan likes Comenten Compartan Entonces Yo les estoy Eternamente Agradecido Que Dios Les bendiga Y este lugar Miren Es maravilloso Aquí Podemos ver Muchos Animalitos Estas son En cambio Ovejitas La que estaba allá Era una cabrita Y miren Esta es una ovejita Vamos para acá ¿Sí? Así es que bueno Les cuento un poquito Que no hay quien me grabe Así es que Pues estoy aquí yo solo Y algo que Me fijé Aquí en En mi gorrita Pues Dice Ecuador Mi país Por si acaso Le vean que está al revés Porque bueno Estoy con la cámara Hacia Hacia mi frente ¿No? En otro video anterior Que hice Pues estaba la cámara Le puse Con mi trípode Quien me acompaña Para que me filme ¿No? En el video Pero hoy Le puse Hacia mi Hacia mi frente Entonces Si lo ven al revés Aquí dice Ecuador Mi país Si Las personas Que no me conozcan Tal vez fuera de De Quito De Ecuador Pues yo soy ecuatoriano Soy quiteño Si De la ciudad de Quito Que es la capital Del Ecuador Si Y bienvenidos al Ecuador Si es que quieren venir Al Ecuador Sean bienvenidos Si quieren venir Esta parte es Quito ¿No? Si tal vez no conocen Esta es la parte de Quito En el sur de Quito Y es un lugar maravilloso Si es hermoso Quito Es hermoso el Ecuador Visitenlo Y vengan cualquier Día o semana O mes Del año Que ustedes puedan De cualquier parte del mundo Vengan Y pues Están siempre bienvenidas Y bienvenidos al Ecuador Y pues hoy Como les digo Es Está aquí Esta ovejita Que nos acompaña También Que Esperemos Nos deje Acariciarle un poquito ¿No? Pues Esta es creación de Dios ¿No? Como ustedes pueden ver Pero bueno Ella es un poco Está un poco Ahí comiendo No le debemos molestar Pero Es un Son animalitos Que viven En las montañas Que Como les decía En la parte de más arriba Que estaban Esas eran unas cabritas Ellos también comen Hojitas Igual esta ovejita Que está ahora comiendo Está comiendo su Su hierbita Entonces Veamos si podemos Acercarnos Miren Come, come Come la hierbita Si ven ahí Son animalitos Muy, muy lindos De la naturaleza Yo estoy arrancando Aquí un poquito De hierba Y eso es lo que Le voy a dar Miren Miren Es una ovejita Y Realmente La creación De Dios Es muy hermosa Realmente Estos animalitos Son Son muy hermosos Si Vamos si quiere Poner más hierbita Veamos Aquí conseguimos Más hierbita Veamos 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 si quiere Más hierbita Y miren Como se deleita Con una ovejita Si es muy linda Esta ovejita Miren No quiero salir En el video Pero bueno Gracias Nuevamente A todos Mis amigas Y amigos Que nos están siguiendo Espero les guste Este lugar Que estoy aquí Miren Hay otra Que si Quiere salir En el video Es hierbita Vamos a ver Si quiere hierbita No creo No creo ovejitas Pero Estoy ahora Miren Miren Muy bonita Esta ovejita Bueno Ellos son Son animalitos Muy inteligentes Muy bonitos Muy bonitos Que Dios ha criado Toma hierbita Toma Ovejita Miren Que linda Esta ovejita Es una creación Muy hermosa Que el señor Ha hecho Miren Tiene unos cachos Muy bonitos Esta ovejita Lo que ellos comen Es hierbita Y Son Son animalitos Muy lindos No Miren Entonces Que lindo Estar un poquito Aquí En la naturaleza Y Como les comento Estoy aquí En el parque Metropolitano Del sur Y Bueno Hoy Se mojo un poco Esta La cámara Pero bueno Lo importante Que Les estoy compartiendo Este Este videito Que Los hago para Todos ustedes A mis amigas Y amigos A mis 500 Suscriptores Para que puedan Verme Y escucharme En mi canal De youtube Les doy las gracias Nuevamente Por seguirme Por estar haciendo De De Este canal Pues una bendición Para sus vidas Y puedan También Compartir con Muchas personas Más Que están Viendo el canal Y Dios Les bendiga Dios les guarde Les saludo Y pues bueno Les indico Un poquito más En esta toma Lo que es Esta parte De la montaña Y aquí Y al fondo Como les decía A ver en otro video Es Es Al fondo Es El valle De los chillos Y que es Ustedes pueden estar Viniendo al Ecuador Es en Quito La ciudad de Quito En Ecuador Y puede Pues visitar De cualquier parte Del mundo Que ustedes quieran Venir Están Cordialmente Bienvenidos Gracias Y bienvenidos A mi canal De youtube Les mando Un fuerte abrazo Un saludo fraterno Dios les bendiga Y Dios les guarde Les quiero mucho Gracias por estar Conmigo Ok Chao 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 Chao